Bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder Dar para recibir, morir para vivir, venguar para crecer en el reino del revés Vivo en un reino que no es como te lo imaginas Es diferente a los demás Aquí me enseñan que para ser grande me debo humillar Y a mi enemigo debo amar Bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder Dar para recibir, morir para vivir, venguar para crecer en el reino del revés El dueño de este reino se acercó y me preguntó quién de estos dos es el mayor Por un lado un hombre que se sienta a la mesa a comer y por otro lado un servidor El que se sienta a la mesa dije yo, pero el médico mayor que este es el servidor Bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder Dar para recibir, morir para vivir, venguar para crecer en el reino del revés Bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder Dar para recibir, morir para vivir, venguar para crecer en el reino del revés En el reino del revés, en el reino del revés ¡Gracias por ver! Sé que lo que sucedió será difícil de olvidar Mas no hay que mirar atrás Forma parte de un pasado que no quiero recordar Debo olvidar Un camino he recorrido separado de tu amor Por sendas de dolor Nada he obtenido como resultado al caminar por ese lugar Ya no pierdo tiempo en recordar todo lo que viví Siento que algo nuevo hay en mí Desde que te acercaste a mí No dejo de sentir que si estás conmigo soy feliz Solo contigo quiero estar Juntos caminar Por tus caminos quiero andar Seguirte sin mirar atrás Hoy mi vida es diferente Solo por una razón Te abrí mi corazón Una nueva vida Un nuevo camino Y un amor Que me cambió El pasado ya influye en mi forma de vivir Sos la fuerza que me hace seguir Me enseñaste que tú me enseñaste que la vida Tú no tienes que elegir Y es por eso que quiero decir Solo contigo quiero estar Mil puntos caminar Por tus caminos quiero andar Seguirte sin mirar atrás Ya no pierdas tiempo Escucha atento Arranca el pasado De tus pensamientos Hay una salida Que borra tus heridas Hoy quiero un desierto Una nueva vida Solo contigo quiero estar Solo contigo quiero estar Y juntos caminar Por tus caminos quiero andar Seguirte sin mirar atrás Solo contigo quiero estar Juntos caminar Juntos caminar Por tus caminos quiero andar Seguirte sin mirar atrás Y juntos caminar Juntos caminar Y juntos caminos quiero estar ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué miras? ¿Qué pensas? Este no es el lugar ¿Dónde tenés que estar? Ey, ¿no ves que no se trata de seguir tu corazón? Más bien se trata de saber si conviene o no No hay lugar para pensar, tampoco razonar Solo tienes que escapar El tiempo de marcharse es Ya no podés quedarte, lo tienes que entender Aquí no hay nada para hacer No busques más, no encontrarás lo que necesitas en realidad ¿Dónde vas? Mira bien, no te puedes esconder Sé muy bien que al final todo a la luz saldrá Se conocerá Yo no sé, vos sabes, cuál es tu debilidad Despertar, reaccionar, esta es la oportunidad La puerta abierta está Ey, ¿no ves que no se trata de seguir tu corazón? Más bien se trata de saber si conviene o no No hay lugar para pensar, tampoco razonar Solo tienes que escapar Tiempo de marcharse es Ya no podés quedarte, lo tienes que entender Aquí no hay nada para hacer No busques más, no encontrarás lo que necesitas en realidad Más bien se trata de saber si conviene o no Más bien se trata de saber si conviene o no Más bien se trata de saber si conviene o no Más bien se trata de saber si conviene o no Cuántas veces pensé que tenía el derecho Y no me di cuenta que de mí estaba muy lejos Cuántas veces yo busqué, aunque estaba fuera de mi alcance Cuántas veces te hecha esa luz Cuántas veces te hecha esa luz que hoy encontré Solo era oscuridad, eso que podía ver Cuántas veces te ignoré, el orgullo me hizo perder Al fin pude entender Al fin pude entender Si no tengo chance El derecho a juzgar No está mi alcance No está mi alcance No está mi alcance Aprendí a mirar mi condición De no poner mis ojos en tu error Mi palabra no es ley para tu corazón El camino del perdón será nuestra solución No está mi alcance Podría entender Ya no hay alcance No está mi alcance No está mi alcance сообщado No tengo chance, el derecho a juzgar no está a mi alcance Aprendí a mirar mi condición, no poner mis ojos en tu error Mi palabra no es ley para tu corazón, el camino del perdón será nuestra solución Mi palabra no es ley para tu corazón, el camino del perdón será nuestra solución Refección, recapacitación, el tiempo de volver llegó Esa será mi opción y esta es mi explicación Confusión, gran inseguridad es lo que sentí al marchar Y opto por regresar con vos que sos mi dulce hogar Volviendo a casa estoy, para vivir mi vida junto a vos Después de nada yo viajé a ping-pong Sin vos se muere mi esperanza Y en tu fin, esa es la causa Por la cual estoy volviendo a casa Reconocer, que me equivoqué, fue lo que me hizo entender Que no siempre el corazón es quien tiene la razón Mi error, mi error, mi equivocación Fue a ser lo que se muere mi esperanza Fue a hacer lo que él me dictó Ignorando tu amor Y así lo que yo viajé a ping-pong Volviendo a casa estoy, para vivir mi vida junto a vos Después de nada yo viajé a ping-pong Sin vos se muere mi esperanza, lo increíble esa es la causa Por la cual estoy volviendo a casa hoy Para vivir mi vida juntamos Después de un largo viaje aquí voy Sin vos se muere mi esperanza, lo increíble esa es la causa Por la cual estoy volviendo a casa Por la cual estoy volviendo a casa Por la cual estoy volviendo a casa Vamos más allá Por encima de la gran dificultad Por nada hay que frenar La consigna es seguir sin desmayar Desafío de creer sin ver Avanzar y no retroceder Saber que aún hay un yo por hacer Nuestra casa en la comodidad Enfrentando la inseguridad Y olvidando lo que queda atrás Todo listo está Ya no hay que esperar lo que tenemos Eso bastará Para recuperar Lo que he perdido está No es tiempo de dudar Vamos por más No me detendré Y por nada yo me dejaré vencer Tengo un sueño que con tus fuerzas sé que lo alcanzaré Miles de batallas por ganar Tierras que tendré que conquistar Estar con la verdad Lograr la libertad De almas sumergidas en dolor Que agonizan por falta de amor Allí tenemos que estar Vos y yo Todo listo está Ya no hay que esperar lo que tenemos Eso bastará Para recuperar Lo que he perdido está No es tiempo de dudar Vamos por más Voy de viaje con destino al corazón Porque quiero analizar mi situación Yo conozco bien mi historia Mis derrotas, mis victorias Mi verdad, mi condición A destino voy llegando Y en un espejo reflejado Veo todo lo que soy Varios sueños y deseos Y entre miles de sentimientos También puedo ver dolor Todo está Todo está muy ordenado Todo muy organizado De acuerdo al valor Lo que venga por delante Será siempre lo importante Será siempre lo importante Lo primero, lo mejor Voy llegando más lejos Y después de observar Todo lo que está como prioridad Pude verte en un extremo Pude verte en un extremo Peleando por un lugar Donde te puedas quedar Es mi culpa Es mi culpa, ya lo sé Lucho y no puedo vencer A este egoísmo Con el que me acostumbre a perder Este corazón Este corazón será Por la eternidad Tu hogar Volve a ocupar El primer lugar El primer lugar Tome el cara Tome el cago Toda la zona Tome el carousel Te interrogando Te deseo 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 Es como Gracias por ver el video. 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 Gracias. Escúchame. Sé que te di, pero estoy dispuesto a recuperar lo que perdí. 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 Aumentando en alivio que hacía ¿Cuántas veces rechazas de salud me encontré? Solo era oscuridad, eso que podía ver ¿Cuántas veces ignoré? Que lo juro pensó perder Y al fin pude creer Que así no me encontraste El derecho a buscar ¡No se me canse! Aprendí a mirar Mi condición No poner mis ojos en tu error Mi palabra no leí para tu corazón El camino del perdón Será nuestra solución 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Que así no tengo chance El derecho a buscar ¡No se me canse! 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 Chau, chau Chau Por siempre juntos vamos a estar Y nada nos va a separar En este mundo todos verán Que lo que nos une es real Habrá piedras en el medio del camino que tendré que esquivar para no tropezar Los problemas, los conflictos los vamos a superar Lo nuestro es eterno, nunca tendrá un final Por siempre juntos vamos a estar Y nada nos va a separar En este mundo todos verán Que lo que nos une es real Construimos nuestro mundo con la posibilidad De seguir creciendo cada día más Ni la fuerza de los mares ni su profundidad Nuestro amor destruirá Por siempre juntos vamos a estar Y nada nos va a separar En este mundo todos verán Que lo que nos une es real Es real Es real Es real Lo que nos une es real Lo que nos une es real Ya todo está sobre la mesa Sonrisas Sonrisas los rostros expresan Es un momento único y especial Se acerca ya la nueva navidad Gratos recuerdos y sorpresas Aunque también habrá tristeza Por situaciones que tuvimos que enfrentar Pero hoy será un nuevo comenzar Es navidad Es navidad Tiempo de festejar Pensar en los demás Dejar nacer los sueños Prontos alcanzar Es navidad Dar con generosidad Y por sobre todo amar Esa es la esencia Hagamos fiesta Que hoy es navidad Es navidad Es navidad Tiempo de festejar Tiempo de festejar Tiempo de festejar Pensar en los demás Tiempo de festejar Dejar nacer los sueños Prontos alcanzar Es navidad Dar con generosidad Y por sobre todo amar Esa es la esencia Es navidad Evident linguió Que hoy es navidad ¡Gracias! ¡Gracias! No importa lo que pase Yo aquí voy a estar Esperando tu decisión Si decides volver O decides marchar Yo aquí voy a esperar No importa el lugar O en qué situación Te puedas Encontrar Regresa a mí Que enloquecemos juntos Una eternidad Mi corazón va a estallar Es que tengo Tanto amor Parada Sé que a veces me recuerdas Pero no puedes ver Que yo sigo esperándote Y otras veces sientes miedo Puedo revolver Porque no puedes entender Que mi amor es real Y con brazos abiertos Yo te voy a esperar Regresa a mí Regresa a mí Quiero que estemos juntos Una eternidad Mi corazón va a estallar Es que tengo Tanto amor Para dar Tienes que tomar Una decisión Es tiempo De recapacitar Es que con mi amor Todo va a cambiar La justicia La justicia La justicia Recepción, recapacitación El tiempo de volver llegó Esa será mi opción Y esta es mi explicación Confusión, gran inseguridad Es lo que sentí al marchar Y opto por regresar Con vos que sos mi dulce hogar Volviendo a casa estoy Para vivir mi vida junto a vos Después de un largo viaje aquí voy Sin vos, sin huele ni esperanza No entudí, esa es la causa O a cual estoy volviendo a casa Reconocer que me equivoqué Fue lo que me hizo entender Que no siempre el corazón es quien tiene la razón Mi error, mi equivocación Fue hacer lo que él me dictó Ignorando tu amor Y haciendo oídos sordos a tu voz Volviendo a casa estoy Para vivir mi vida junto a vos Después de un largo viaje aquí voy Sin vos se muere ni esperanza No entendí, esa es la causa O a cual estoy volviendo a casa Volviendo a casa estoy Volviendo a casa Para vivir mi vida junto a vos Para vivir mi vida junto a vos Después de un largo viaje aquí voy Sin vos se muere ni esperanza No entendí, esa es la causa O a cual estoy volviendo a casa O a cual estoy volviendo a casa O a cual estoy volviendo a casa Llorar golpea la realidad Por la imposibilidad De redibujar el destino Soñar Gratuita oportunidad De perseguir y atrapar De recuperar lo perdido Ya ves Hoy te prometo que El tiempo voy a detener El tiempo voy a detener Y te devolver Principio sin final Disfrazo a los años De eterna felicidad Reencuentro de amor Abrazo perfecto Herencia inmortal Historia sin culminar El reloj El reloj Va a descansar Adiós Adiós Dramática expresión De un alma que olvidó Que tan solo es una Que tan solo es una Hasta pronto Durmió Y con mi amor despertó Su corazón Su corazón revivió Y hoy respira y descansa en mi hombro Crecer es fondo aún sin ver Tu fe permanece Tu fe permanece de pie Sin decaer No olvides la verdad Morir es ganar para el que Que contigo está Reencuentro de amor Abrazo perfecto Abrazo perfecto Herencia inmortal Historia sin culminar El reloj Va a descansar Sobre el reloj Existente El reloj Rápido Quintas